¿Qué pasa con Damaris Patrocinio? Damaris Patrocinio ha colgado en sus redes sociales algo que me ha dejado sin palabras. En el catálogo de absurdas acciones llevadas a cabo por un presidente, esta debe estar no en el top 10, no en el top 5, sino más bien en el top 3. Cuando el presidente Luis Abinader anunció la construcción del muro, yo la respaldé. Porque me decía, eso no va a resolver el problema. Porque República Dominicana está batallando contra el más poderoso instinto que ha motivado las más loables proezas, así como, digamos, las hazañas más execrables, que es la necesidad. Entiéndase, cuando un individuo o un grupo se mueve en pos de garantizar su supervivencia, son capaces de hacer todo aquello que en otra situación les sería incluso imposible imaginar. Entonces, de aquel lado, tenemos cientos de miles, millones de personas que están en esa lamentable tesitura. Me refiero a los vecinos. Entonces, cuando se da la construcción del muro, bueno, eso no va a resolver nada. Pero al menos ayuda a gerenciar parte del problema. Y caramba, no se la pone tan fácil, porque de aquel lado también los habrá holgazanes, también los habrá faltos de iniciativa, que se dirán, yo no voy a coger lucha cruzando el bendito muro ese. Yo me quedo cogiendo lucha aquí y ya, claro. Pero trasladando eso al esquema del vecino, lo dije como si fuera un dominicano. Dije, pongan el muro ese, porque no se le puede poner las cosas tan fáciles a esa gente. Y caramba, le di mi respaldo al muro. Pero ahora, Damaris Patrocinio ha colgado algo en sus redes, que si no fuese porque lo dijo ella, que sé que no se presta a bulos, sé que es incapaz de colgar una información que no sea cierta. Incluso conversé con ella y le hice todas las preguntas del lugar, las pertinentes para determinar que esa comunicación era real. Ese documento en el cual, señores, se evidencia que la empresa que va a trabajar la seguridad perimetral, en términos tecnológicos, del muro, que es la parte más importante, por cierto, no el concreto como tal. No, 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 no. O sea, la parte del muro más importante no es lo físico. No. Lo más importante en el muro es el software que se va a utilizar en el sistema de vigilancia, así como el diseño de ese sistema de vigilancia. Originalmente, eso lo iba a hacer una empresa israelí. Hay que decir en efecto que los israelíes, en cuanto al diseño, confección de sistemas tecnológicos de seguridad, van punteros en todo el globo terráqueo. Hacía sentido que el gobierno dominicano se decantara por cualquier empresa israelí. Porque, precisamente, por el problema que tiene Israel en su frontera con Palestina, eso les obliga a ellos a estar segundo a segundo en esa vuelta. Pero adivinen qué. Al final del día, no fueron los israelíes. Que eran, honestamente, la mejor opción. Y terminamos, entonces, en el escándalo y lo absurdo. Que es un pecado doble porque le dan la contratación a una empresa canadiense. Canadá, en cuanto al tema de la frontera con nuestros vecinos, es enemigo de República Dominicana en dicho tópico. Canadá, para que no sea tomada en cuenta, lo que hace siempre no es solo lavarse las manos, sino que el jabón con el cual se lava las manos se lo tira a República Dominicana. Canadá, en vez de salir a decir, eso es mentira, yo no tengo responsabilidad histórica en su desgracia, en su pobreza. Ustedes se han pasado casi 200 años o más, sino más de 200 años resentidos volviendo al pasado. Y eso les ha impedido progresar. Su cultura ha sido incapaz de evolucionar a un punto tal que se cohesione con el capitalismo. El único modelo económico capaz de producir riqueza. Por eso, hijos míos, ustedes son pobres. Entonces, nosotros los canadienses no tenemos que ver con eso, no. Canadá es irresponsable. Canadá no se para en dos patas y le dice a ellos lo que hay que decirle. No. Canadá va, se lava las manos y le echa la culpa a República Dominicana. Canadá es enemigo de nuestro país en esa vuelta. Entonces, República Dominicana le da la contratación equivalente a 62 o 67 de producción millones de dólares a una empresa canadiense para que se encargue de la confección del sistema, la tecnología, el software que va a operar en el muro. Son nuestros enemigos. Yo particularmente sospecho, no puedo decir que sea así, pero lo sospecho, que parte de la preparación militar que han recibido esas bandas, amén de Estados Unidos, también proviene de Canadá. Es una sospecha mía y que ahora vienen con alayante, no de que fulano, me engano, que están apoyando a las bandas, que no estamos de acuerdo con eso, bla, 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 bla. Pero esas armas que exhiben esas bandas, ¿de dónde rayos las sacaron? Ese entrenamiento militar, eso no fue allá en su país. Pero bueno, y además a Canadá usted le va a dar el contrato, pero también el acceso directo a ese sistema de seguridad. ¿Por qué no nos queda claro que a la hora de la verdad, esa empresa, si el gobierno canadiense le hace algún requerimiento, va a honrar su compromiso con el Estado Dominicano, que es quien le paga los 67 millones de dólares? Esa es la primera bomba. La segunda es que esta empresa, de hecho son tres, la segunda bomba es que esta empresa pertenece a dos empresarios haitianos. Sí, usted acaba de escucharlo bien. La empresa pertenece a dos empresarios haitianos. Usted dirá, bueno, puede ser que sean empresarios del vecino país, en el sentido de que son canadienses, que hacen negocios en esa nación, y en algún punto X se dio la necesidad de, digamos, adquirir residencia, etc., del vecino país. Pero no, no puede ser así, porque la constitución de ese país tiene impedimentos para eso. Pero para no, digamos, irnos en si tal cosa, si pudo ser, no, no, no. Uno de ellos es, usted lo ve y es full de la vecina nación, en términos fisonómicos. Entonces, le dimos la contrata a una empresa canadiense. Mal. Pero esa empresa canadiense es de dos empresarios de la vecina nación. Imperdonable. Pero lo tercero, que despierta sospecha, es que, según dice Damaris Patrocinio, la empresa se constituyó en el año 2021. Una empresa que se constituye en el año 2021, y sabrá Dios, un mes después, adquiere un contrato de sesenta y pico de millones de dólares. Eso como que es demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia. Yo apoyo la construcción del muro. Pero a partir de hoy, con eso que ha revelado Damaris Patrocinio, yo no puedo ya estar tranquilo en torno al tema del muro. Yo pudiera pensar que, y aquí ya me volví paranoico full, que ese muro lo que va a hacer es evitar que nosotros entremos a Haití por X o por Y al mismo tiempo que le permite a ellos entrar alegremente, solo que de forma un poco más ordenada. No sé cuál será la respuesta del gobierno a este escándalo, porque este tema va a correr. Yo recuerdo que darle ese contrato a la empresa israelí en su momento desató mucha crítica. Y con toda seguridad, conociendo cómo se manejan las cosas en República Dominicana, esas críticas fueron pagadas por empresarios del sector de la seguridad que no querían a dicha empresa israelí, asumiendo ellos que, logrando hacer que salga de ruedo esa empresa, el contrato le caería a uno de ellos. Y para que usted aprenda, mire cómo opera eso. La contratación me la gano yo. Pero como yo actúo en bloque para agitar distintas cadenas del servicio, yo lo voy delegando a través de contratos y compromisos con otras empresas del mismo sector. Así es como se maneja esto. Pero ellos nunca esperaron que el gobierno, por H o por Y, por una razón que no conozco, diera un giro, soltara en banda a los israelíes, pero en vez de se fuesen para Canadá. Y lo segundo es, una empresa de dos empresarios canadienses. No, corrijo, canadienses no, de la vecina nación, empresarios haitianos. Ya usted vio fotos de empresarios, o más bien de trabajadores, de la vecina nación, construyendo la parte física del muro. Pero ahora sabemos que incluso la parte tecnológica sea también construida por nacionales o empresarios de la vecina nación que están radicados en Canadá. Yo me digo que incluso para guardar las formas había que tener cuidado con eso. Porque ahora la imagen que queda ante quienes habitan del otro lado es que nosotros, por dinero, somos capaces de vender nuestra propia patria. Y si somos capaces de vender nuestra propia patria, no merecemos tener una. Y si no merecemos tener nuestra propia patria, entonces aquellos que hagan ese ejercicio van a asumir al vuelo que son ellos los que merecen tenerla porque ellos no van a traicionar su patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!